Juan Isabel Saracho El hombre que le dio a la hija Juan Isabel Saracho El hombre que supo entregar Toda su vida, todo su amor Para el futuro del triunfador Con la esperanza que siempre alcanza El que pretende vivir con honor Unidos siempre, siempre unidos Digamos a una sola voz En Dios creemos en la patria En la justicia y la libertad Docentes y estudiantes Con el sagrado bebé De llevar siempre radiantes La imagen del saber Autonomía, ciencia y trabajo Nuestro lema debe ser Si, que, 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 que detiene